Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy quiero compartiros los descuentos que vamos a tener Black Friday en mis marcas más selectas. Sabéis que Black Friday es una época del año en la que aprovechamos todos para comprar esos productos que no tenemos oportunidad o no podemos comprar en otra época del año. Entonces, bueno, en vísperas de Navidad aprovechamos para comprar packs, cajitas regalo con productos y que ahora se puede aprovechar los descuentos y las promociones del Black Friday para hacerse con alguno de ellos que estábamos esperando estas fechas con ansia. ¿Qué es el Black Friday? Para compartiros las promociones o los descuentos que va a haber en estas fechas de la segunda quincena del mes de noviembre. Como por ejemplo Amiyok. Sabéis que mi amada Amiyok, bueno, pues es una marca que tiene descuentos todo el año. Tiene muchos descuentos y hace muchas promociones precisamente para poder llegar a todo el mundo y que todo el mundo tenga la oportunidad de poder hacerse con un kit de tratamiento enfocado a su tipo de piel porque tiene tanto para piel seca como para piel mixta y que son productos de ingredientes naturales con unas texturas muy ricas pero a la vez no se sienten pesadas la piel, no son cremas muy densas, son aceites muy exquisitos y muy ligeros, no aportan nada de grasa. La verdad es que es una cosmética maravillosa para tratar la piel por las noches, por las mañanas, pieles más sensibles, reactivas... Hay un poquito de todo porque hay cosmética para todo y yo por ejemplo la línea Dry Skin Oasis de pieles secas, el Be Bright, el Slow Liquid... El Slow Liquid es un aceitito que, bueno, yo lo uso incluso hasta para preparar la piel antes de maquillar, es fabuloso pero es que tiene unos ingredientes de santidad muy buenos para usarlo por las noches a modo de tratamiento. El Be Bright, que es el elixir en el que reúne un montón de vitaminas necesarias para la piel que, bueno, pues calman pieles irritadas, fortalecen la microbiota, fortalece la barrera protectora natural de la piel... Es decir, son serums tanto para trabajar por la mañana como por la noche y que casan perfectamente con sus cremas, tanto con la crema Dry Skin Oasis como la E-Jock Balance. Y luego también tiene líneas escoliantes, tiene los limpiadores que me gustan muchísimo... Y, bueno, pues a mí yo va a tener unos descuentos que yo voy a ir compartiendo poco a poco porque va a ir por días. Entonces, esto sí que lo quería dejar aquí en el vídeo, por eso quería meter a mí yo que en este vídeo, porque va a haber descuentos por días. Pues a lo mejor va a haber packs promocionales durante dos o tres días con un código de descuento en concreto. Entonces, yo ya lo iré compartiendo. Por ejemplo, lo tengo anotado de que las ofertas en la gran mayoría de las marcas van a empezar el día 18, excepto en una que empieza el día 15, que será toda la segunda quincena del mes de noviembre. En concreto, a mí yo va a empezar el día 18. Entonces, va a durar más o menos unas 24-48 horas cada oferta. Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, del día 18 al día 22 va a haber ofertas diferentes. Y eso es lo que yo, bueno, pues me encargaré de comentarlo por aquí de alguna manera, ¿vale? Sí que en Instagram lo voy a estar diciendo, pero claro, entiendo, y en Telegram también, pero entiendo que mucha gente de aquí de YouTube no funcione por esas plataformas. El día, bueno, el día 23 no va a haber ningún tipo de ofertas en AmiJob, y el día 24 empieza el Black Friday. El Black Friday hasta el día 2, sí, lo que es el 2 de diciembre. Va a haber un 2 por 1. Va a haber descuentos adicionales en packs. Va a haber un 25% de descuento por un lado, más un 20% adicional. Creo que eso va a sumar un 45% de descuentos, mucho descuento. Va a haber cheques regalos valorados en 50 euros, más o menos. Y luego va a haber productos maravillosos de los que yo os he enseñado ahora. Yo os he enseñado tres. Pues va a haber un producto, uno de ellos, de regalo. Entonces, no quiero contar mucho más por si hay algún tipo de cambio, pero va a haber unos descuentos muy interesantes en la marca de AmiJob. ¿Qué deciros de AmiJob? Una marca que yo llevo ya mucho tiempo usando, que son muy respetuosas con la piel, que aunque parezca chiquito, luego te tiene 50 mililitros. Los envases son de cristal. AmiJob es muy respetuosa con el medio ambiente. Utiliza ingredientes naturales, pero como muy equilibrados y como formulados de tal manera que no dé irritación a las pieles más sensibles. El kit del tratamiento para el contorno de ojos es maravilloso. Han formulado un tratamiento para el contorno de ojos exclusivo que yo no he encontrado en ninguna otra marca. No es un contorno de ojos convencional, es un tratamiento como tal, pero es muy efectivo. Y bueno, pues simplemente es una marca que va formulando con conciencia. Doble S Beauty, ¿vale? Una de mis marcas, bueno, es una marca exclusiva porque llevo trabajando con ellos ya mucho tiempo y trabajando mano a mano, codo a codo, formular productos, asesorar un poquito cómo me gustan a mí que sean ciertos productos para pieles maduras. No sé, me gusta mucho trabajar con esta marca y creo que es una marca muy sencilla en la que tiene productos que en maquillaje es lo que vas a necesitar. Son esos productos esenciales y básicos que te metes en un neceser y puedes hacer de todo con ello. Es un maquillaje todoterreno realmente. Son los productos esenciales para crear un maquillaje desde el principio a fin. Ahora van a sacar su base de maquillaje que esperemos que esté para finales de diciembre y que bueno, de Doble S Beauty solamente tengo que deciros que el día 29 vamos a hacer un directo, Ana y yo, lo más probable es que sea en Instagram, ¿vale? Pero ya le propondré hacer algo por aquí, por YouTube y luego también yo os quiero hacer un maquillaje súper bonito con esta paleta y con todos los productos que tengo de la marca. Ya tengo el tester de mi perfeccionador de piel que saldrá en marzo, en fin. Pero ¿qué productos que van a estar con descuento? Por supuesto en Black Friday, pues todos los productos de maquillaje, el corrector que tanto me gusta, la paleta, los lápices de ojos, lápices de cejas, el fijador de cejas también, la máscara de pestaña que yo la amo, los Lips & Chic que son tan versátiles. La base de maquillaje saldrá en diciembre, pero bueno, no os preocupéis porque tampoco es una marca de precios muy elevados. ¿Qué quiere decirse? Que si no podemos pillarla ahora en Black Friday ya la pillaremos en diciembre. Pero bueno, también tendrán sus días de descuentos, ¿vale? Y también lo compartiremos. Una de mis marcas selectas es Omnia, que también se suman los descuentos del Black Friday. Y sabéis que yo llevo yo pues casi tres años durmiendo con este tipo, con esta almohada en concreto. Yo también tengo Aula y también la uso, pero Omnia es digamos que la más universal, ¿no? Y Omnia tiene la ventaja de que también te viene con fundas especiales, como es esta la de Cooper. Ya os hablé de la funda Cooper hace ya tiempo y es una funda que tiene hilos de cobre y bueno, pues tiene grandes beneficios para el cuidado de la piel. Esto es un producto de belleza, pero también es un producto de salud. Yo recomiendo muchísimo la almohada Omnia y la recomiendo porque ya llevo muchísimo tiempo. La almohada tiene un diseño, ¿vale? Tiene un diseño exclusivo, tiene un diseño específico para poder dormir boca arriba y de lado. Siempre que saco la almohada siempre me preguntan, Marina, ¿pero de verdad es efectiva? Pues claro que sí, si no fuera efectiva no la recomendaría y no la recomendaría tan ciegamente. O sea, es que yo recomiendo este producto con los ojos cerrados. Yo llevo casi tres años durmiendo con ella. Mira, siempre que me voy de viaje y me la puedo llevar, porque viaje en mi coche me la llevo, cuando no me la puedo llevar es cuando voy en transporte público. Y la verdad es que lo noto muchísimo, lo noto mucho en el cuello, en la espalda y sobre todo la inflamación de la cara cuando me levanto por las mañanas. Yo con la almohada, con Omnia, evito inflamación, hinchazón, evito provocar arrugas del sueño, evito molestias en las cervicales, evito dolores en la parte alta de la espalda, evito el ronquido, porque también lo que hace es, que no está demostrado, pero es mi experiencia personal, el que ronco menos, respiro muchísimo mejor. Y cuando estoy constipada, no lo paso mal. Es decir, yo antes me constipaba y era como que no podía dormir en la santa noche porque estaba como atascada. Sin embargo, desde que duermo con Omnia, eso no me ocurre. Y digo que es mi experiencia personal porque no hay un estudio científico que esto lo demuestre. Sí que hay un estudio científico que se hizo en España sobre personas que llevan durmiendo más de 3, entre 3 y 6 meses con este tipo de almohadas y sí que se ha podido certificar y confirmar que se han reducido bastante las arrugas existentes y han hecho que no se provoquen más arrugas del sueño. Arrugas del sueño que sabéis perfectamente y si no lo sabéis, os lo cuento, lo explico, os dejo por aquí en una imagen que las arrugas del sueño no tienen nada que ver con las arrugas de la edad. Las arrugas del sueño son las que por fricción y digamos que por apoyo, veis, si yo me apoyo en la almohada, mi cara queda libre porque realmente para esas personas que me dicen que no les funciona es que hay que... A mí me costó una semana acostumbrarme. Sin embargo, mi hermana Josefi en cuestión de una noche ella no tuvo problema. Pero eso depende también de la persona y de la almohada convencional que haya tenido durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, tú estás acostumbrada a dormir en una almohada pues te tienes que adaptar a esta. Yo tardé una semanita en adaptarme. Yo a la semana ya empecé a cogerle gusto a la almohada y ahora sí que ya no puedo dormir con otro tipo de almohada. Sin embargo, hay personas que desde la primera noche están cantadas. La almohada omnia tiene un hundimiento en la parte central que lo que hace es que apoyes la cabeza cuando estás boca arriba y cuando te giras, ¿vale? Cuando te giras es cuando tú descansas el lateral de tu cara en justamente en este surco en este hueco, en esta hendidura y claro, se apoya la frente y la barbilla en estos bracitos quedando todo donde tengo toda la... donde se forma mayor flacidez queda al aire y por eso no se provoca la arruga del sueño. Esta es la funda de cobre que veis que es un tejido súper suave un tejido bastante confortable, ¿vale? para poner encima la cara y está confeccionado con hilos de cobre el cobre está demostrado de que tiene beneficios antibacterianos antiinflamatorios aptos para pieles sensibles para pieles con acné para el pelo incluso la fricción hace que el pelo no se parta y bueno, pues tiene propiedades maravillosas para el cuidado de la piel mientras dormimos hace que la piel se sienta más luminosa más elástica va matando las bacterias porque el cobre uno de los grandes beneficios del cobre aparte de que es antiinflamatorio y antibacteriano su parte antibacteriana lo que hace es que va matando las bacterias hace que no proliferen con lo cual en una piel extremadamente sensible reactiva o con acné es una maravilla aplicar o bien aplicamos productos en cosmética de cobre y si dormimos una fundita con hilos de cobre otra de las marcas exclusivas es Curren Bari Curren Bari que tengo la máscara LED la nueva máscara LED solamente tengo la máscara facial no tengo la del cuello ni la del escote a ver si pudiera hacerme con ella para poder probarla y poder contaros mi experiencia y bueno estoy súper encantada porque la marca me ha dado un 20% de descuento en estos días del Black Friday y de verdad que para mí es una maravilla que me dé ese 20% de descuento porque en productos tan maravillosos y tan digamos esperados o deseados como son la máscara LED y el Zip Halo Zip Halo ya tenéis una reseña que os hice hace poquito y bueno es un aparatito que no puedo estar más encantada con ella la verdad os lo digo que merece muchísimo la pena y bueno pues esta máscara la verdad es que es mucho más cómoda que la anterior por los enganches la anterior no me resultaba a mí tan cómoda pero esta sí que me resulta muy cómoda no me la voy a poner porque voy maquillada la voy a manchar pero sí que es mucho más cómoda y como se sujeta debajo de la barbillita que también tiene luces debajo de la barbilla pues marca la papada a ver si me hago la del cuello y del escote y os puedo contar experiencias pero la experiencia que voy teniendo con esta es bueno pues la máscara piel luminosa textura se ve incluso como los efecto más aclarador un tono mucho más homogéneo yo siempre digo lo mismo en el cajón no hace nada esto es constancia si tú te lo vas poniendo te hace efecto y vas a ver los beneficios en la piel porque de nada te sirve invertir en este tipo de producto o dispositivos mejor dicho si no lo vas a usar porque entonces cuando no vas a ver resultados positivos lo suyo es ponerlo yo estoy intentando intentando ponérmela tres veces por semana o cuatro veces por semana es mucho más cómoda por el enganche me gusta muchísimo más el enganche de esta veis al ser en círculo se me mantiene muy arriba entonces esta máscara me gusta bastante más y bueno como os he comentado los beneficios de la máscara LED pues favorecen muchísimo la textura lo que es a nivel superficial y también el tema de las manchitas hace mucho que las manchas se disipen y bueno pues la verdad es que tiene muy buenas críticas tiene muy buenas opiniones la gente que la tiene está encantada con la máscara y bueno pues el mando a distancia lo tenemos aquí lo podemos enganchar en cualquier parte de la ropa para ir por la casa a mí me encanta disfrutar estando sentada entonces bueno pues puedo estar con los ojos abiertos aunque trae trae en su cajita trae como unos protectores por si los quieres usar pero no me molestan esto a mí no me ha molestado no he tenido ningún tipo de problema con ella y la verdad es que bueno puedo estar sentada en el sofá no veo la tele eso sí que no pero sí que puedo estar mirando el móvil o viendo o leyendo un libro mientras me hago una sesión de de mascaralef digamos que estas son mis marcas exclusivas que van a estar con promociones especiales en el Black Fracky Day pero os voy a ir compartiendo y haciendo maquillajes con marcas de maquillaje os voy a ir compartiendo también pues por ejemplo en pincelería si me voy enterando yo con Sephora y con Luz Fantastic no tengo códigos de descuento sabéis y ya os lo dejo por aquí también que Sephora está lo del Single Day lo del Golden Day lo del no sé qué del Day con lo cual vais a tener muchísimos descuentos en Sephora Look Fantastic también y en Maquillalia por supuestísimo Maquillalia es una una tienda online que tenemos un montón de marcas de hecho he visto como hace poco había marcas de Bizarre por ejemplo con un descuento maravilloso pues ese tipo de ofertas es maravilloso por aprovechar en estas fechas del año pero bueno es maquillaje son descuentos que digamos que de normal podemos comprar en cualquier otra época pero estos digamos esta cosmética estos productos que dormimos todos los días con ellos como es Omnia y en las máscaras en los dispositivos de nanofrecuencia o radiofrecuencia son inversiones realmente porque yo considero que todo esto es inversión para cuidarnos bueno pues este era el propósito de este vídeo y no obstante yo voy a ir haciendo más vídeos así demostrativos pues cómo voy aplicándome por ejemplo la máscara qué productos uso con la máscara vale y haciendo bueno pues alguna demostración que otra para que veáis cómo puedo utilizarla y seguir contando mi experiencia con ello ¡Gracias!